Bien, el motivo de esta convocatoria es precisamente para hacer el llamado a toda la ciudadanía a que apoye a una marcha. Son varios motivos muy fuertes. Uno de ellos es el séptimo aniversario de la búsqueda de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, así como los desaparecidos también de aquí, de Colima, porque también aquí hay bastantes desapariciones forzadas. Otro motivo también importante son las exigencias del magisterio, que en un momento nos podrá hacer extensivo también el maestro de la CENTE. Entonces convocamos a una marcha que ahorita nuestro compañero nos va a dar los detalles. La idea es que el domingo 26 a las 4.30 de la tarde, comenzar aquí en la Rotonda de Lás y los Colimenses Desaparecidos, los compañeros de la red de desaparecidos van a colocar una maceta con un olivo. La idea es que a las 5 de la tarde comencemos la marcha por toda la calzada Galván, dando vuelta ahí por la madera y finalizar en el Jardín Libertad. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Ahí por ahí estaremos al final del recorrido, que es en el Jardín Libertad, con un poco de música. La finalidad es también que la sociedad se acerque y conozca lo que está sucediendo y cuáles son las exigencias de estos, además de los grupos colectivos, perdón, de los maestros, en donde estaremos pues tocando un poco de música con instrumentos de origen prehispánico, un poco de música para que nos dé identidad y que nos podamos unir en este llamado. Sí, muy bien, miren, yo soy representante a este evento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE. Y brevemente, nosotros como CENTE aquí en Colima tuvimos interlocución con el Secretario de Educación de la CEP de aquí de Colima. Nos recibió varias ocasiones, resolvimos muy poco de los planteamientos que le hicimos, pero al final de cuentas nos cerró la puerta, ya no nos quiso recibir. Y a estas alturas, donde ya están entregando y ya se van, pues menos. Entonces ahí dejamos muchas problemáticas de Colima. El otro asunto de la CENTE es a nivel nacional. Y a nivel nacional, desde diciembre del año pasado, López Obrador, después de haber tenido 18 reuniones con la Dirección Política Nacional de la CENTE, también cerró la puerta, cerró Palacio Nacional con el argumento primero de la pandemia. Y después, pues ya simple y sencillamente ya no ha abierto la puerta. Entonces, una serie de problemáticas de siete meses de trabajo que se tuvieron con él en 18 reuniones, yo creo que si avanzaron un 5% cada una en resolver los problemas, fueron muchos. Y el asunto es que esa problemática se sigue incrementando. Lo último más grave, para terminar, es que ahora que fui a Chiapas hace algunos días, la CENTE de Chiapas, que es uno de los contingentes de los más fortalecidos en el país, pues se acusó a la CENTE de que lo secuestraron, de que no lo dejaron dar a la conferencia mañanera. Lo cierto es que sí, efectivamente, la CENTE, los compañeros de la CENTE en Chiapas lo abordaron. Y lo que quería nada más era una cosa, sacarle el acuerdo de que cuándo nos iba a recibir a la Comisión, a la Dirección Política Nacional. Eso fue eso, y de ahí se desprendió toda una política en contra de la CENTE, de que lo secuestraron, de que lo presionaron, de tal, tal. El asunto es que, lamentable, que López Obrador con la CENTE, pues se cerró totalmente. Y es hora de que no nos quiere recibir, menos resolver los problemas. Y para terminar, y lo más grave es que ya empezó a apapachar, y está apapachando a la dirigencia charra sindical nacional del CENTE. Y entonces, pues, es una política que, pues, que no le vemos claridad a democrática. Un punto nada más en cuestión de los maestros. Se comprometió a democratizar las elecciones en el CENTE. Se comprometió a recibir una propuesta de la CENTE para hacer los procesos democráticos en las sesiones, y hay por lo menos siete u ocho sesiones vencidas, donde ya se deben de hacer los cambios de los comités sesionales. Y se comprometió a que las elecciones iban a ser por piso parejo para todos. Todo eso no está resuelto. Volvió a cerrar la puerta. Entonces, nosotros vemos muy lamentable para la democracización de este país esa cerrazón del gobierno federal. Y por último, lo que no pedimos, ¿eh? Los de la CENTE, exigimos que se dé la democratización del país. Que se nos tome en cuenta a todos y que nos den participación a todos. Último, pues, cerrar con esta situación de cómo es que se vinculan las luchas del magisterio, ¿verdad?, y la exigencia de la desaparición y los normalistas. Pues es que en realidad el peligro lo corremos todos y todas, ¿no? Entonces, aquí es un llamado a toda la población para que hagamos conciencia de estos peligros y cualquiera de nosotros pudiera estar pasando o alguno de nuestros familiares no quisiéramos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hacer ese llamado a la conciencia, a la gente, para que apoyemos y que podamos tener una colima en paz y segura, ¿verdad? Trabajemos todos, pues, para luchar por eso. Entonces, pues ese llamado a esta manifestación conjunta y agradecerles a toda la prensa la difusión, la atención. Muchas gracias. ¿Pueden repetir fecha y hora, por favor? Sí, es domingo 26 a las 4.30 para la colocación de la maceta con el olivo y el inicio de la marcha va a ser a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el número de personas desaparecidas que ustedes tienen contemplados que hay aquí en la entidad? No, bueno, ahorita no tenemos ahorita el dato, lo podemos investigar personalmente. Ahorita, de hecho, una de las personas batalló ahorita para llegar de las familias desaparecidas de la red. Entonces, pues ahorita nos pudieran confirmar la cifra. ¿Dónde termina esta marcha? En el Jardín Libertad, con un pequeño mande. ¿Por qué te espera que participe? Pues la idea es que se sumen todas las personas, porque como lo dice el compañero, nadie está libre de sufrir una situación y yo creo que todos conocemos a alguna persona en esa situación. Entonces, hay que solidarizarnos. ¿Qué resultados esperan de esta manifestación? La visibilización de las problemáticas, que no se olvide el aniversario de los desaparecidos de Ayotzinapa, que no se deje también atrás a todas las personas que desaparecen en el Estado y la parte del magisterio, que también no se les deje atrás. ¿No sé si su nombre, por favor? Gregorio Bejarano, integrante del Frente en Defensa del Maíz. Lupita Guzmán, del Frente en Defensa del Maíz. León Fierro, de CSR. David Alba, del Frente en Defensa del Maíz. Javier Sánchez García, en representación de la CENTE. Gracias. ¿De qué organización es? De la CSR, Coordinadora Socialista Revolucionaria. Gracias. Gracias.